En la madrugada del 15 de julio del 2010, la Argentina sentó precedente y se convirtió en el primer país de Latinoamérica en aprobar la ley de matrimonio igualitario. A 10 años de aquella jornada histórica, estamos en el aire con Silvia Delfino, investigadora y docente en la maestría de Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Silvia, buenos días, se habla Nora de Guizamón de Aligar mi Amor, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, el título del programa me parece maravilloso, lo escucho con muchísima atención y muchísimas gracias por invitarme. Estamos recordando la aprobación de la ley al cumplirse ya 10 años. ¿Qué nos puedes decir de ese momento histórico y tu paso por la liga? En realidad el matrimonio igualitario, que incluso se celebró una fiesta de casamiento inmediatamente después que salimos en agosto del 2010, que salimos del registro civil de la calle Uruguay, nos fuimos al local de la liga en Corrientes y Callao. Pero a mí me gustaría empezar recordando la temprana preocupación e involucramiento que tuvo la liga en cuestiones LGBT ya a mitad de la década del 90, cuando las organizaciones estaban luchando contra las políticas represivas del neoconservadurismo encarnadas en los códigos contravencionales, los edictos y los códigos de falta. Yo recuerdo que Flavio Rapisardi me llevó en el año 98 a la liga, cuando estábamos desde el año 94 reunidos en la Facultad de Filosofía y Letras, alrededor precisamente de la articulación entre la desigualdad de clase, la desigualdad producida por la pobreza, por la perpetuación de la inequidad y a su vez tratábamos de articular esos patrones de perpetuación de la exclusión con las diferencias en términos de género, sexualidades y diversidad de sexo genérica. La liga fue el primer organismo de derechos humanos, en esto la liga lo ha hecho siempre, ¿no es cierto?, siempre ha sido la primera en ese sentido, que recibió estas diversidades reconociendo el carácter estructural y de la perpetuación de la proscripción política, incluso. Y recuerdo aquí el muy temprano involucramiento de Trastenberg, Graciela de Rosenblum, Norita Podestá, también por supuesto José Yulman, que se involucraron en el estudio que ya estaban haciendo en sus propios términos respecto de legitimación de las actividades represivas por parte de las policías. Y eso nos dio una oportunidad de presentar en público y con un carácter mucho más fuerte, un reclamo que en América Latina es específico, porque las luchas LGBT en América Latina y en la Argentina, siempre dice Flavio Rapisardi esto, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en América Latina y en la Argentina, son luchas respecto de la posibilidad de organización política. Las luchas LGBT en nuestro continente y en nuestro país no son luchas por el reconocimiento de derechos individuales, sino por el carácter colectivo de la acción y de la organización para un cambio de la cultura y de la sociedad en su conjunto. La liga nos permitió eso y de hecho Flavio Rapisardi luego trabajó en la Unión Civil en el momento que Patricio Chegaray estaba en la legislatura porteña y desde ese despacho, donde también estaba Loana Berkins, la gran dirigente travesti argentina, desde ese despacho fue que salió el proyecto de Unión Civil que se aprobó en diciembre del 2002. O sea, la liga está profundamente involucrada en la posibilidad de las luchas y de las organizaciones más diversas. En el año 2007, por ejemplo, produjimos desde la liga con la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de la Plata y la Universidad de Buenos Aires y la UTV, el sindicato de periodistas de Buenos Aires, un instructivo para medios que hoy forma parte de lo que presenta la defensoría del público respecto de los modos de representación de la transexualidad en los medios audiovisuales, por ejemplo. Entonces, esto para sintetizar, aquel momento del 10 de agosto cuando se festejó esa fiesta de matrimonio donde Fabricio Forasteri y nuestro compañero y Alberto, su marido, concretaban su matrimonio. En realidad tiene una larga tradición, de modo tal que aquella noche que estuvimos en el Congreso esperando que se aprobara la ley, la liga era parte de las presencias organizativas fundamentales. Estamos en el aire con Silvia Delfino. ¿Qué nos falta conseguir en materia de diversidad en este momento de derechos? Bueno, también la liga estuvo muy involucrada y participó muchísimo del reconocimiento de la memoria de personas trans, por ejemplo, que habían sufrido represión durante la dictadura. En paralelo con su participación en las querellas y en los juicios a genocidas que se abrieron en el año 2006 en nuestro país, en la liga declaró por primera vez una compañera trans que había estado en el pozo de Banfield y que había sufrido represión precisamente en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Esto hace que hoy, después de la ley de identidad de género, desde la liga se pueda reclamar, como muy bien decís Nora, aquello que todavía nos falta porque en condiciones de la pandemia lo que estamos viviendo es un agravamiento de la situación de muchas compañeras trans que están en situación de calle o de las personas trans y travestis que están en encierro. Entonces, el hacinamiento en condiciones de encierro, por ejemplo, ¿no es cierto? La falta de acceso a materiales fundamentales de higiene, de tratamiento médico, etcétera, en la pandemia se agrava y esto nos hace reclamar, afortunadamente hay en este momento a nivel Estado Nacional, lugares donde hacer este reclamo y obtener respuestas, pero aquí se hace visible, por ejemplo, la situación de calle de muchas compañeras, la bestia trans, o una situación de salud que está afectada por décadas de abandono y exclusión. Entonces, esto es lo que tenemos hoy que reclamar fundamentalmente porque no olvidamos que si la situación de las cárceles federales es una situación que afortunadamente ahora va a tener un espacio de reformulación, la situación de las personas trans en cárceles federales y en las distintas provincias es directamente desesperantes, justamente. Mi recuerdo siempre permanente a los compañeros de la Liga, recordemos a Graciela Rosenblum que escuchaba permanentemente a todas las personas que llegaban con cualquier necesidad de la más mínima a la más urgente y siempre estaba ella escuchándonos y también podemos situar el lugar fundamental que tuvo la Liga en la defensa de los compañeros y compañeras de lo que se conoció como la causa de la legislatura del 16 de julio del 2004, no olvidemos eso, porque eso es lo que fortaleció desde la defensa que coordinó la Liga de muchos organismos de derechos humanos a estos compañeros y compañeros y compañeras presas, eso fue lo que fortaleció la capacidad de lucha contra los edictos, códigos de faltas y códigos contravencionales, recordando también algo que había olvidado y que José Schulman, Nora Podestá y Graciela Rosenblum pusieron en primer plano, el modo en que se empezaron a reunir en la Liga lo tenía en mente y lo había olvidado para comentarlo, la organización LGBT que se fundó en el año 2006, la Federación Argentina LGBT, a tal punto que una organización que tenía muchísimos años ya de constitución, como es la Fulanas, donde dirigía María Rashid, que luego fue presidenta de la Federación Argentina LGBT, Claudia Castrozín, que también lucharon por el matrimonio igualitario y por la ley de identidad de género, y participaba la actual presidenta de la Federación Argentina LGBT, Flavia Macencio. O sea que la Liga, como seguramente en todas las posibilidades de diálogo que plantea Nora con muchísimas personas, la Liga está como parte de la historia de lucha de muchísimas organizaciones. Ha sido el lugar fundamental donde se llegaba una noche de represión, de frío y de abandono, y siempre estaban los abogados, los compañeros de la Liga para sostener y acompañar nuestras luchas. Por eso muchísimas gracias y aprovechemos el décimo aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario para recordar también, como decíamos, la participación de la Liga en la Ley de Unión Civil de diciembre del 2002 y en todas las luchas, cuando muchos otros espacios consideraban que los derechos LGBT, los derechos sexogenéricos, los derechos de las diversidades sexuales disidentes, eran en realidad algo que podía esperar y algo que se podía pensar para otro momento del estadio de la liberación. La Liga siempre supo que no había liberación, que no había emancipación política sin que todos los compañeros, las compañeras, los compañeros estuvieran incluidos en primer plano diciendo su palabra y formulando sus propios modos de lucha. Por eso quería agradecer muchísimo tanto la oportunidad de recordar como agradecer a la Liga su presencia siempre. Muchísimas gracias Silvia, seguramente vamos a hablar en otro momento y que tengas buenos días. Por supuesto, muchísimas gracias Nora. Hasta luego. Gracias. Gracias.